No te sientas suprimido por lo que digan de ti Todo lo que hagas lo harás por ti Que hables lo que quieras, que digan lo que quieran Tu vives tu vida a tu manera Sigue en marcha, no te quedes en espera El que sea perfecto que tire la primera piedra Vive tu manera, nunca te sientas presa Tu vida es perfecta, no hay por qué la desprecia Vive tu manera, nunca te sientas presa Tu vida es perfecta, no hay por qué la desprecia No hay por qué llorar, no hay por qué engañar Si la vida se hizo para disfrutar, no hay motivos para odiar Si te sientes feliz baila, si te sientes contento canta No importa quién te dé el spa, si tú eres quien te ama Me caí, me levanté, sigo firme de pie, sigo hacia adelante Nunca me rendiré, nunca me rendiré, aunque me tiren en la desprecia Mis pasos son firmes, firmes en la tierra Cuántos quieren verme en caída, cuántos no esperan mi crecida Mírame y ves lo que soy hoy en día Por el respaldo de mi familia, dime qué es lo que creía Vive tu manera, nunca te sientas presa Tu vida es perfecta, no hay por qué la desprecia Si te sientes feliz baila, si te sientes contento canta No importa quién te dé la espalda, si tú eres quien te ama Si te sientes feliz baila, si te sientes contento canta No importa quién te dé la espalda, si tú eres quien te ama Vive tu manera, nunca te sientas presa Tu vida es perfecta, no hay por qué la desprecia Vive tu manera, nunca te sientas presa Si tu vida es perfecta, no hay por qué la desprecia Ya, Belly, la Pantera Nera Ja, 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 ja